Hola amigos de Libros que dejan hoy, estoy súper, súper feliz de traerles una recomendación más para ustedes y esto es Corazón Valiente que acabo de terminar. De hecho, estoy súper contenta porque es un libro que me ha gustado muchísimo desde que lo comencé. Tiene los elementos necesarios que a mí en lo personal me gustan. Vaquero, check. Una historia cautivadora, check. Es algo que de esas historias que te aprietan el corazón, que te hacen como que enamorarte y no pude parar de leer. Lo comencé el sábado, estuve hasta la madrugada, me desperté súper temprano el domingo, volví a agarrar el libro porque quería pues seguir conociéndolo. Fueron varias las cosas que tuve que hacer en el fin de semana, por esa razón no pude terminarlo antes. Pero la verdad, si yo me hubiera dado la tarea de leerlo, lo hubiera terminado junto con muchas de mis amigas que empezaron a leerlo junto conmigo y lo terminaron. Y todas, todas lo amaron. He estado compartiéndoles en Instagram varios comentarios que me han mandado. Está súper bonito, me encanta la historia. Muchas me preguntaron que estaban esperando mi comentario para comprarlo. La verdad, cómprenlo porque no los va a defraudar. Les voy a leer un poquito. Dice, el último lugar al que Sofía Lancaster quiere regresar es a Polar Fall. El pueblo está lleno de recuerdos dolorosos y muchas preguntas que aún siguen sin respuesta. Sin embargo, una llamada telefónica hace que su vida de un giro vertiginoso, obligándola a regresar al lugar del que salió hace más de 20 años. Lo que también significa encontrarse con Braxton Young. Sus ojos azules, una sorrisita tentadora y esa actitud de rufián no va a minar su determinación. Sofía ha regresado por una sola razón y no es enamorarse. Cuando más rápido pueda salir de ese pueblecito y vuelva a Nueva York mejor. Pero el destino tiene otros planes. Ellos se verán obligados a trabajar juntos y a descubrir que sus diferencias no son tan grandes como pensaban. Cada día su amistad se hace más estrella y pronto nace la posibilidad de algo más. Lo que Sofía no espera es que las respuestas que busca podría no solo separarlo de Braxton, sino también probar el valor de su corazón. La verdad que al principio estaba como que no sabía qué era lo que íbamos a encontrar en la historia. Y me puse muy, muy, muy feliz que me atrapó. A veces tiendo a ponerme muy nerviosa cuando hablo con una escritora y le digo, ay, no sé si te gustaría donarnos un ejemplar para darlo a conocer. Y a veces digo, ay, me pongo muy nerviosa cuando la verdad no llego a sentir todos esos sentimientos. Y ahora, porque no puedo hablar como, no sé, me siento como que en esa espada de la pared en la que, bueno, pues, obviamente tengo que ser honesto con ustedes. Y luego digo, ¿y cómo voy a manejar estos temas? Pero este tema fue lo mejor. A mí me encantan las historias que son desarrollados en Denver. Me encanta cuando habla porque hay un, un, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, gracias a Dios que es divino. He tenido la oportunidad de ir a estos shows en los cuales hablan en Denver. Entonces, ustedes no pueden imaginar, así como lo, lo, lo describe la escritora, así es como es. Eh, hay un montón de animales, hay un montón de vaqueros. Ah, de hecho, o sea, es, es todo súper padre, es todo un, como un festival en el cual, eh, pues, vas, te diviertes, tomas y miras muchísimas caras de muchachos guapísimos. Entonces, bueno, fue lo que pasa en esta historia. Eh, la verdad, cuando ya empieza a ver esa, como que la mamá empieza como que a preguntarle cositas, dije, oh, por aquí va el, eh, eh, eh. El, el, el show, ¿no? Por aquí viene la cosa turbia. Pero, no fue realmente exactamente como yo lo pensé. Y al principio estaba muy enojada y ustedes vieron en Instagram que yo ponía, qué fuerte eres, eh, yo no hubiera manejado la situación como... Yo la verdad no hubiera manejado las cosas como las maneja Sophie, porque yo soy una persona que, que nunca puedo olvidar. Y como que todo ese resentimiento lo guardo y eso no es algo bueno, eso es muy malo. Y este libro es lo que, lo que te enseña de que el tiempo no se compra. El tiempo, o sea, tienes uno que disfrutarlo y a veces te das cuenta que las decisiones que tomaste en ese momento, quizás no nada más a una persona está perjudicando, sino que lo perjudicó a muchas más. Entonces ahí es cuando te, te pones a, a pensar qué tan el orgullo. En este punto no era orgullo, o sea, fue realmente muchas situaciones en las que Sophie se vio afectada, pero que con su madurez, porque yo digo que yo desde que hubiera llegado a la casa de su papá, o sea, les hubiera dicho de cosas, y yo me quedaba como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo les habla bien? Yo luego hubiera pedido una explicación tantos años y me ponía yo también a pensar en mi, en mi vida, que, que bueno, yo dejé mi familia desde que estaba muy chiquita, obviamente que yo me vine, yo estuve aquí con mis papás y todo, pero me puse a pensar en meditar, ¿qué hubiera yo hecho si nada más? O sea, obviamente que me vengo con mi mamá y mi papá nunca vuelve a saber nada de él, entonces eso sí es como que duele, y yo digo que eso es algo como un sentimiento, creo que es más fuerte que lo que, lo que es como que el amor de pareja, porque ese sentimiento que te, que se arraiga ahí en tu corazón y que te das cuenta que a veces el no sanarlo te perjudica, en este caso, en todas las relaciones que ya tenía. La relación que tiene con, con, con este hombre, con, no les quiero mentir, ¿cómo se llama? Con Braxton, que es el protagonista, pues se va dando poco a poco, y eso de princesa y cuando se veían juntos, ¿cómo fue cambiando ese que primero? Es que esos son los detalles que más me gustan de un libro, porque, vean, o sea, porque primero se burlaba de ella, porque pues ella era una mujer de ciudad, ella era una chica, pues obviamente que, con un estatus diferente, no de que ellos no fueran de alguna manera, estaban bien, pero eran unas personas de rancho, eran unas personas que a lo mejor no, no se comportan, no tienen la misma educación de la que ella estaba preparada, era una mujer de negocios, esa mujer que tenía su propio negocio, era, pues estaba en el punto de su carrera, entonces te das cuenta que, que, que él va cambiando con ella, y entre eso, de que obviamente que, que se gustaron desde que se vieron, ¿no? Mira, está bien simpática y todo, pero vas viendo las situaciones en las que ellos se van involucrando y como van creciendo, y eso es lo más bonito de una historia, que tú vayas como lector, probando ese amor, que lo vayas, que te lo vayas disfrutando, y que te lo vayas creyendo, hasta que al final, él le diga, te amo, hasta que al final se estén juntos, entonces cuando tú sientes eso, que te llega, ahí, y dices, ese libro, perfecto, era lo que yo les decía en los otros libros anteriores, a veces van tan rápido, que uno se pierde, y hoy sí, ya eres el amor de mi vida, te amo, no puedo vivir sin ti, y tú como que, pero aquí les pasó, aún a pesar de que digan, semanas pasaron, pasaron, o sea, es como que eso es lo que tiene Amber Kelly, es la escritora de este libro, que por primera vez, pues, está escribiendo un libro en español, que bueno, ya lo sacaron en español, vi por ahí que creo que hay una trilogía, que me muero, y que ojalá, y las mismas chicas, que están haciendo las traducciones, que es Dicey Service, la verdad, muy bonita traducción, se ha visto una mejoría fantástica, por unos cuantos, o sea, de lo que hemos visto antes, a esto, muchísimas felicidades a las chicas, porque la verdad, están haciendo un trabajo muy impresionante, un trabajo que se mira, un trabajo de calidad, yo simplemente me baso en lo que es la autografía, en cómo vi la narración, entonces, bueno, pues a mí se me hizo muy padre, entonces estoy muy feliz, porque yo sé que muchas más escritoras se van a unir, porque es lo que queremos, es lo que queremos tener los libros, en nuestro idioma, yo tengo muchas amigas, que ellas ya dejaron de leer en español, y yo siento que me puedo perder, a mí me encanta leer en español, y ellas ya están como que nada más leyendo inglés, inglés, y a veces sí, no digo que no se goza, pero a mí ese instinto me vuelve más, será porque, pues es como yo empecé a leer, fue como empecé a sumergirme en las historias, entonces es como yo lo llego a sentir, esos sentimientos que me provocan más, que se me hacen más, como que me van llegando, así que bueno, pues no tengo mucho más que contarles, porque no les quiero hacer spoilers, porque quiero que vayan y lo lean, así que vayan a buscar Corazón Valiente, que lo puedan adquirir en Kinder on Limerick, y vamos a tener un sorteo, de un separador, de la escritora firmado, lo que voy a hacer es, poner varios de los separadores, que tengo firmados de otras escritoras, para hacer como que un paquete, de separadores, que sea un sorteo internacional, así que sigan el Instagram, de libros que dejan huella, Instagram libros que dejan huella, donde pues tengo todo mucho más organizado, y ahí hacemos ese sorteo, muchísimas gracias a todas las personas, que miran los videos de YouTube, les agradezco muchísimo, el apoyo que está teniendo el canal, y por favor, pues compartan, si tienen más amigos lectores, y también he estado viendo mis videos, y miro mucho para acá, pero es porque aquí miro, lo que está sucediendo, pero luego sé que tengo que ver aquí, entonces de repente, como que mis ojos, como que me veo media visca, la verdad no estoy visca, se me mueve un ojo, pero visca no estoy, creo que no estoy, así que bueno, eso me causa muchísima risa, muchísimas gracias por todo el apoyo, y nos vemos a la próxima, un besote, de su amiga Liz Rodríguez, de libros que dejan huella, chao, 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 Gracias por ver el video.